Gracias, muchas gracias amigos, se los dijimos en diciembre y se los repetimos hoy, no están solos, no se van a quedar solos, no se van a quedar esperando eternamente, cada vez que ustedes vienen es imprescindible que sean atendidos, por eso salimos, no podemos permitir nosotros que algunos de ustedes solo piense que se necesita tener traje, se necesita estar en una empresa privada o se necesita ser parte del gobierno para que la Cámara de Diputados les oiga, por eso salimos, ya que no pueden entrar todos ustedes, teníamos que salir nosotros, y no salimos. Gracias, 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 correcto, correcto, ese apoyo sí se ve, 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 ese apoyo sí se ve. Y no salimos nada más a que nos vean, no salimos solamente a decirles hola amigos, en estos momentos a las once y media vamos a instalar nuevamente la mesa de negociación con el sindicato mexicano de electricistas. ¡Bravo! ¡Bravo! Cuento ya, cuento ya con la autorización de todos los presidentes de las fracciones parlamentarias, de todos, del diputado Rojas, de la diputada Vázquez Mota, del diputado Guerra Abut, del diputado Encinas, todos. Todos, vamos a instalar una mesa que tenga el nivel que se necesita para llegar a conclusiones. Estarán los coordinadores, los vice coordinadores, estarán los representantes de cada grupo, y saldremos de esta mesa con conclusiones para ustedes, amigos. Dejenos hacer nuestro trabajo, y eso es exactamente lo que va a ocurrir. Muchas gracias a todos, gracias por venir. ¡Solución! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ni un paso atrás! 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 Vamos a plantear las alternativas de solución, que son dos, camaradas, dos alternativas de solución. Para que quede muy claro con todo, la primera, el trabajo lo podemos alcanzar simplemente con que la CFE reconozca el contrato colectivo como patrón sustituto. Eso es simple. Y la otra, la iniciativa de ley que está en la Comisión de Energía. Si no quieren que sea CFE el patrón sustituto de todos, que creen una nueva empresa en la zona central del país y que le pongan el nombre que quieran, pero que funcione con todo el patrimonio de luz y fuerza del centro. ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! Estas son las dos alternativas. Pero en las dos es con el sindicato, con nuestro contrato colectivo de trabajo. Por eso vamos a ordenarnos, nos han pedido ellos que podamos despejar las puertas de entrada. Les pediría entonces que con los representantes aprovechemos la cantidad de compañeros que hoy se han dado cita para que distribuyamos en toda esta zona los volantes, desde la propia terminal que está allá enfrente hasta las propias casas y la recolección de firmas, que aprovechemos el tiempo para hacer esta labor de manera masiva. Hoy teníamos la actividad de repartir en el metro, pero por esta acción que es muy importante podemos retomarla en lo que entramos a discutir con esta mesa que se instala y ha sido claro el diputado, esta mesa al nivel que se requiere encontrará una solución para todos nosotros favorable a los trabajadores y a nuestras familias. ¡Que viva el sindicato mexicano y la inclusión! ¡Que viva el sindicato mexicano y la inclusión! ¡Que vamos a apagar el sonido y vamos a hacer la organización de la distribución de volantes y recolección de firmas! ¡Vamos!